Te alabamos Jesús Porque todo tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno De adoración Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno De adoración Majestuoso Rey glorioso Tú eres digno Tú eres digno De adoración Te adoración Te adoración Te adoración Te adoración Te adoración Te adoración Majestuoso Te adoración 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 Te adoración